Nos vamos ahora a otro país, Ucrania, donde el presidente, Víctor Yanukovych, asegura que ha hecho todo lo necesario para solucionar el conflicto político. Sin embargo, los opositores salieron nuevamente a las calles para rechazar las declaraciones oficiales. Los opositores al gobierno de Ucrania se concentraron en la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Kiev, para expresar su molestia. Los civiles acusaron a las autoridades de reprimir las movilizaciones y aseguraron que se mantendrán en las calles hasta que el presidente Yanukovych renuncie a su cargo. Cifras oficiales indican que más de 230 personas han sido detenidas durante las protestas. Lo que están ofreciendo es muy poco, ¿entiendes? Están matando a la gente. Tememos por nuestro futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana. Solo nos iremos de aquí cuando el presidente dimita.